¿Qué pasa chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones, esta vez no en un juego indie, ¿vale? De vez en cuando me gusta traer algún AAA. Tenemos Dead Island 2, por cierto, estaremos jugándolo ahora mismo en directo. Hay drops de Twitch por si queréis conseguir las armas y las cositas que podéis conseguir, ¿vale? Viendo en directo. Simplemente, creo que lo ves durante una hora, hora y media y conseguirás estas cosas para tu cuenta cuando lo tengas. Tengo una clave del juego para sortear, de modo que si te vienes a Twitch, posiblemente, la puedas conseguir, además de los drops. Está ya, estoy ya en directo, ya, ¿vale? Lo tienes abajo en la descripción. Pero mientras tanto, bueno, ya no, igual espero un poquito, sobre todo para que la gente lo vea. En fin, me suda un poco los cojones. Vamos a jugarlo un rato, ¿de acuerdo? Media horita para verlo en primeras impresiones. Y si queréis más, pues os venís, ¿vale? Que estaremos un buen rato, unas dos, tres horitas en directo jugándolo. Y luego le daremos al War Tales, es posible. Vamos a darle. Dead Island, ¿vale? Un mítico, un juego, un clásico. Se ve de escándalo el juego, ¿eh? Ya veréis. El juego se ve de escándalo, tío. Ya sabéis, esta saga de juego, bueno, saga, es la segunda, bueno, ha habido un spin-off una vez, creo. Una precuada, no me acuerdo. Es un juego con mucho humor, ¿vale? Me recuerda bastante a Zombieland. Bienvenidos a Zombieland. Y la jugabilidad está guapa. Es el típico juego de zombies desenfrenados, ¿sabes? En el que... Prima un poquito, pues, hacerlo todo a tu rollo y reventar cabezas a distro y siniestro. Un poquito de humor por aquí. ¿En el range de 4s, eh, jefe? Esos son los personajes jugables. Ese es Ryan, el bombero, creo, la chica asiática. Está guapita. Se ha prendido un fuego, ¿de qué? Magia negra. Bueno, si hay lore del 1 o referencias, si vosotros la sabéis, comentadla abajo. Yo no tengo ni idea, yo el 1 jugué muy poco. ¿Habéis saltado antes, gilipollas? Vaya cojones tiene este, ¿no? La chica pin-up. Y aquí se lea pardísima. Aquí empieza el juego. Hay como una especie de... De accidente. De accidente. ¡Bum! Está guapo, eh. Ya veréis. Elige con quién abrirte camino a través de los diablos. A ver, tenemos a este. A Jacob. Habilidades innatas. Salvajismo. Recibe un aumento menor del daño acumulable a atacar una rápida sucesión. Y los golpes críticos de Jacob con sus resistencias bajas reciben un aumento moderado del daño crítico. Este no está mal, eh. Este quién es? Bruno. Un aumento moderado del daño cuando ataca zombies por detrás. Aumenta la agilidad y las cargas de ataques fuertes de Bruno evitando un ataque... Vale. Esta es Carla. Aumento menor del daño cuando está cerca de varios zombies. Uh, esta es como psicópata, ¿no? Daño crítico tiene muy poco. Aumento moderado de la robustez cuando su salud sea crítica. Esta me mola, eh. Dani. Los ataques fuertes de Dani activan una explosión enérgica al impactar. Recupera salud al matar zombies y una rápida sucesión. Está guapa también. Ryan. Recibe un aumento moderado de la fuerza al bloquear o esquivar un ataque. Recupera salud cada vez que tumba a un zombie. Y tenemos a Amy. Recupera resistencia cuando golpea zombies con un lanzamiento de arma. Un aumento menor del daño cuando ataca zombies aislados. O sea, esta es para zombies de uno en uno. Tiene un montón de agilidad esta, eh. Y esta es cuando contra varios a la vez, ¿no? Uh, me mola tanto Carla como la otra, tío. A ver, a ver. Un poquito de fanservice, ¿no? A ver, a ver, está Amy. Me mola, tío. A ver, a ver, a ver. Nadie me dijo que el destino daba otra oportunidad. Y aquí empieza la vaina. Se ha ido todo al carajo. Aquí empieza la vaina. El vuelo de los malditos. Vale. Por eso se ve de escándalo, eh. Te estás desangrando, ya, ya. ¡Dámelo! Eh, le falta un pie. Le falta un pie a la muchacha, ¿no? Sí, le falta un pie. Es una atleta paralímpica. ¡Ea! Pinchacito. Una gasa. La tengo a pegar todos. Sal enseguida, voy. ¿Por dónde es? ¡Uf! ¿Tienes fuerza para trepar esto? ¿En serio? Hay coleccionables en el juego. ¡Uf! Sí, discándalo, tío. Hermano, decidme que no se ve increíble, eh. No sé qué requisitos tiene. Yo tengo una 4.070 y, bueno, tira de sobra, por lo que veo. De hecho, la gráfica no está ni forzada. Está apagada. Qué guapo, ¿no? ¿Esto se puede romper? Que es un arma. Ah, mira. Vámonos. Vamos hasta los otros supervivientes. Voy. Por aquí, ¿no? Guardando constantemente, autoguardado. Me gusta eso. A ver, supongo que por aquí. Ah, la interna. He quitado el desenfoque de movimiento, que es una cosa que detesto profundamente. Pulsar E para empujar zombies a los que vayan en tu camino. Anda. Anda, qué guapo. Buenas physics, ¿no? Qué susto, coño. Qué guapo se ve, tío. Yo ahí no me acercaría, ¿eh? Es pabila, hija. ¿Verdad que la tía, para haber tenido una cosa clavada en el estómago, con una morragia interna bestial? Está sanísima, ¿no? Sprintar, bien. Bueno, te puedes medio deslizar un poquillo. Tíos, se ve que flipas, ¿eh? Gente, se ve de locos. ¿Dónde es? ¿Por qué? Está amaneciendo, ¿verdad? Una vengala. Eh, dame. Hay algo en el avión, aparta. Yo. Ahora empieza el combate. No sé yo si quitarte los zapatos en un accidente de aéreo. Es buena idea, ¿eh? La de cristal es que tiene que haber por ahí. ¿Quién es esa gilipollas? Ah, la famosilla, ¿no? Guays. ¿Por qué? Me suda a los cojones, ¿no? ¿Algo ahí? Cuidado. Vamos, Ames. Hola. 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 Bueno, tu esposa está bastante muerta. Oh, mierda. Ella está vivo. Ah, está vivo. Me siento un pulso. Ay, qué asco de tía. La quiero matar. ¡Es too heavy! Cuidado. Se van a romper las uñas, bobo. Necesitamos ir. Oh, oh, oh. No estoy huyendo. Quizás deberíamos estar. ¿Qué imbécil, no? Es el típico ayudante chupabotas, ¿no? De la... Ojalá os coman. Y este, ¿cómo no escucha nada? Se viene, ¿no? Pide ayuda. Vale, ¿esto qué es? ¿Por qué no pueden mover esto entre tres, tío? Me cuesta creerlo, ¿eh? Coño. Ah, F. Click. ¡Pum! Los enemigos, como veis, tienen una barra roja, que es la vida. Y la barra de abajo creo que es el aguante. Que me está reventando. Se ha roto el arma. Estupendo. Las físicas molan un montón, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Coge otra arma. Vale. Las físicas y cómo interactúan los zombies al recibir golpes. Mola mucho, tío. Podemos pegarles, tirarles al suelo y aplastarles el cráneo. Toma. De hecho, puedo hacer un ataque cargado, creo. Sí. ¡Woo! Y me sigue atacando la tía. Sin brazos. A tomar por culo, coño. Vale, esto creo que es por oleadas, ¿verdad? Mátalos a todos. ¿Qué es esto? Ah, armas, ¿no? Vale. F. Mutilado. Mutilated. A ver, ataque cargado. Espérate, se puede quedar el ataque. ¡Ajá! Ataque crítico. Mola bastante, tío, porque no es del todo frenético. ¿Sabes? Es más realista. Toma, tonto. ¡Ja, ja! Angelina se llama. Ya, hostia. Ya, hostia. Derriba la run, ya más. Vale, esto... Creo que tienes que tirarle algo, ¿no? Sí. Podemos ir a puños también. ¡Pum, pum! Mata lo que aún se mueva. ¡Pum, pum, pum! Para allá. ¡Tía puta! Sí. Estás todos f*** con la chica falsa. Joshua y Angelina. Pues nada, el vuelo de los malditos. Ok. ¿Y qué hacemos contigo, crack? Se ha muerto. ¡Oh, no! Es una zombie. Me ha mordido. Guabo. Pero estamos condenados, entonces. Ya se ha transformado él ¿Y yo no? Hostia, te partió por la mitad del pavo 66 Alpine Drive 67 ponía ahí, ¿no? Toma Y aquí empieza Dead Island 2 Gente, pinta juegazo, ¿eh? Vamos a jugar poco, media horita, va así Y lo continuamos en Twitch, ¿vale? Pero tiene muy buena pinta Hubo mucho tiempo de espera Con respecto al 1 Muchísimo, muchísimo Y creo que hubo muchos atrasos O no sé si hubo una primera cancelación del juego No me acuerdo Pero bueno, ya ha llegado, ¿eh? Por cierto, cumplo años en 6 días Apuntadlo No, en 5 El 26 Claro, igual hay que ir contra el reloj, ¿no? ¿En qué parte de Bel Air estás? Dale cañita Eh, vale En mi cabeza ¿Dónde estoy? Paquete Map to the Stars Descubre la casa de las celebridades Esto es real, ¿eh? En Los Ángeles, si no me equivoco Hay tours que te llevan por la casa de los famosos, ¿sabes? Delante de la puerta de la casa de los famosos No entras, ¿sabes? La casa de Matatata Pero me parece una cosa asquerosa Déjame decirte Famosos de lo que tú quieras Es gente que necesita intimidad Qué guapo, tú Ok Cuadro eléctrico Estiren para dar corriente a objetos Busca un automático e inserta en el cuadro para establecer la corriente Dale Vale, ahí Por aquí escucho cosas, pero No es gaña Tío, este martillo está increíble, ¿eh? Esto por aquí, no sé lo que es Trozos de metal Botiquín Caja de metal ¿Esto qué es? Ah, barritas de proteínas Curad No, no Ah, mira esto Para Puedo pegar con ella Estoy cogiendo cosas, no sé lo que son A ver Unas benditas Caja de herramientas Vale, creo que no hay nada más para recoger Ah, sí, mira Retazos Vale, llévate esto Uy, la iluminación, tío Cómo se Cómo cambia la iluminación de un interior y un exterior Qué pasada Supongo que esto va aquí, ¿no? Let's go K para abrir las habilidades A ver Destresa, supervivencia, asesinato en Humen A ver esto Cartas Espacio de habilidad Pulse alterno izquierda para esquivar ataques Las esquivas sincronizadas retencen tu resistencia y deturden a zombies Lo que los deja expuestos contra ataques devastadores Tentempié Ah, vale Ok Ok No me mola mucho que el esquive sea en Le saco los ojos Se me ha roto Tengo otra arma, tengo otra arma Se lo he tirado a la puta cara Loco Gente Me está poniendo finísimo esa tía Toma Me han puesto hasta arriba, cabrón Vivía energética Vale, habrá cositas por aquí Tengo tres botiquines, no sé cuánto Titán Cerrada Atípico, ¿no? Por aquí ¿Y estos de dónde han salido? Espérate, espérate Ahí está Aparta Vale A tu puta casa Estoy aprendiendo todavía, eh, chicos Desafíos A ver Consumibles Pizzas Ah, piezas Perdón Llaves Consumibles Vale Objetos lanzables Armas Ah, tengo un montón de armas ¿Qué puedo hacer con esto? Está rota esta, ¿no? Ponte una ruta a través de la mansión Barrita de no sé qué Una bebida de no sé cuánto Irmán, no se ve de escándalo el juego, tío Ahí va Cerrado Encuentro las paredes conectadas a la puerta Y destruidos para liberar el bloqueo Y abrirte paso Supongo que es esto, ¿no? Ajá Tiene ¿Por qué tiene como una estrellita en la cara? Es que Es un boss ¡Suéltame! Pero ¿Por qué no me cambio de arma? No entiendo Ahora He fallado Gente, este tío ¡Cáete al puto suelo! ¡Madre, lo que me ha costado cargármelo! Vale Barrita de no sé cuánto Dinero No sé para qué vale el dinero en este juego, tío Si es un apocalipsis Mira, aquí puedo ver las armas que tengo, ¿no? Un puto palo Un machete Potencia tanto Potencia 44 Vamos a probar esto, ¿no? Producto químico Alcohol Botiquín Vale ¡Eh! Hay mucho loot, tío ¿Y ahora qué? ¡Corredor! Qué guapo este Este minijuego mola, ¿eh? ¡Buf! ¡Qué guapo, tú! ¡Corre esta! ¡Gilipollas! Eh... Zombipedia A ver Arrastrados Caminantes Y corredores O sea que hay de todo, ¿eh? Hostia, mira todos los que hay difer... ¡Oh! Hay un montón de zombies distintos ¡Oh, gilipollas! Está muy bien hecha la física de los enemigos, ¿no? Como pierden el equilibrio cuando les pegas y todo Vale, muchos Vale, Naruto detrás de la mansión Puede ser por arriba, supongo, ¿no? ¡Eh! Dinero y tal ¿Y por aquí qué hay? Algunos coches, objetos y edificios tienen alarma Si las causas daño se activarán alarma de zombies que atraerán zombies Sonoras que atraerán zombies Decidió la caja de alarma de un edificio para desactivar la alarma Ok Las espadas vuelven a estar de moda Ah Bueno, eso me pasa por gilipollas ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Y si se la tiro? Nada Pensé por un momento Que podría... Por esto, ¿por qué sale en rojo? Ah, porque está rota, ¿no? ¿Y cómo la tiro? F4 F4, ¿no? Se abre por el otro lado Vale Ponte un arma, hija ¿Qué pasa con esto? Que no puedo utilizarla Ah, está rota, ¿no? También Vale, vámonos Esto es chungo Fuck Lo voy a encontrar ahí Looteamos, ¿no? Está linda la casa, tú Estoy recreciendo un montón de cosas Que seguramente sea para craftear y demás, ¿no? Joder, vaya baño, tío Vaya baño Quita, coño Dinero Espada oficial Común Imagino que podremos mejorar la durabilidad de las armas también, ¿no? Vivir energética Una barrita Qué rico Es por aquí Vale, tiene pinta que es por ahí, pero... Quiero lootear No, es por aquí No sé qué hay por allí Sé que estoy haciendo mucha vuelta, vale Pero es que me gusta mucho explorar y tal Ah, hay zombies aquí Y la piscina Por aquí hay cositas Barretas energéticas Bim, bam Bim, bam Joder ahí Bobo ¿Hay fuentes por...? ¿Cómo? ¿El agua conduce a electricidad? Párate ¿Cómo conecto la electricidad para que se electrocute? No No sé cómo hacerlo Ah, ya está, ¿no? ¿Entrarán? Así que si caigo yo Me electrocuto también, ¿no? ¡Se ha caído! Tío, me encanta lo torpes que son, ¿eh? Full zombie La polla este juego, tío Tiene muchas cosas Bueno, lo quito para poder lutear, ¿no? ¿Por qué hay un arma ahí? Gente, el juego es la polla Está increíble, ¿eh? Aerosol, no sé qué Ah, también puedo ir por aquí ¿Qué es esto? Es cope Servidor sin conexión Toma A tu puta casa Dame esto otra vez Vale, ahí hay algo, ¿no? Por aquí, tal, tal, no sé cuánto Cositas, ¿vale? Aquí se dejaron la comida media Tú ¿Puedo ir por...? O sea Parece que puedes tomar como diferentes rutas, ¿no? ¡Ay, Dios! Quita en medio Como le va reventando la cara Tío, me parece una flipada, ¿eh? Me parece una locura Como le va reventando la cara Y se le refleja, ¿sabes? Vale, es por allí, ok Hay muchos caminos que puedes tomar Está guay Y en todos ellos, pues, hay cosillas, ¿no? Igual hay consumibles también Por esto es cooperativo Se puede jugar de varias personas Está muy bien Vale Lo dejo ahí dentro Que se torcuten hasta la muerte Bueno, el muerto ya está ¿Qué estoy diciendo? Encuentra el código Voy a echar un vistazo por aquí ¿Qué es esto, no? ¿Dónde lo has puesto? Nada ¿Ahí hay algo? Ah, una barrita ¡Ajá! Creo Código de la puerta trasera 1975 Ah, mira He agarrado la puerta Para que cierre bien otra vez Ahora debería ser segura Tuve que cambiar el código Te lo he dejado escrito en la cocina Si necesitas algo Llama a la puerta al lado Cuídate, Carlos Vale 1975 Ajá No hace falta ni ponerlo, ¿no? Ya automáticamente ¿Por aquí hay algo? ¿Algo coleccionable o algo? No Bloqueada Tengo el martillo ya este En la shit completamente, ¿eh? ¿Esa es la casa a la que tengo que ir? Hostia Hay peña allí, ¿eh? La espada es God, tío A ver los desafíos Haz limpieza, tal Vale, te van dando dinero ¿Qué más te dan? Ah, no puedo verlo Así es mi casa, por cierto Hollywood ¿Viene peña? Qué guapo se ve, tío Nah, gente Este juego está de locos, ¿eh? Este juego está de locos Se ve increíble Vamos a continuar un directo, ¿vale? Un rato Lo jugaré un par de orillas Y luego le daremos al War Tales Que me apetece que flipas Espero que os haya gustado Dejad un pedazo de like Y nos vemos allí Chao 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 Gracias.